La principal razón para salir a la calle el 15 de octubre la configuran, como no, los recortes en derechos sociales y laborales que están acometiendo nuestros gobiernos. Al parecer, solo interesados en sanear las cuentas de inmorales instituciones financieras y en desentenderse por completo de los derechos de los ciudadanos de a pie. Pero hay en la trastienda otras razones tan poderosas como la anterior. Una de ellas es nuestro propósito, demostrar nuestro rechazo de la situación de marginación histórica que padecen las mujeres en todo el planeta. Debo recordar que el 70% de los pobres son mujeres. Otra es alentar una defensa cabal de los derechos de las generaciones venideras a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inevitable. Menciono una tercera y última razón. No podemos olvidar tampoco a los habitantes de los países del sur, víctimas del expolio de su riqueza humana y material desde los países del norte desarrollado. Creo que son razones más que suficientes para salir a la calle y mostrar nuestra protesta el día 15 de octubre.